Hola, soy Luis Permui. Tengo una discapacidad, es una paraparesia. Es un grado menos que la paraplegia. Llego con 20 años, tuve una meningitis y esto son ya secuelas de la meningitis. Lo que hago es halterofilia adaptada. Es un deporte de discapacitados. Es la fuerza para nosotros, para poder nosotros hacer musculación y otras cosas. Es un deporte paraolímpico. Yo comencé con 30 años. Ahora tengo 51. Llego 21 años haciendo ya ese deporte. En una etapa de mi vida lo he dejado sobre 6 ó 8 años. El nacimiento de mi hija y motivos personales. Ahora llevo ya 3 años, casi 4 años, otra vez volviendo a entrenar, volviendo a competir. Ahora mismo tengo el récord de España en 59 kilos, la categoría de 59 kilos. Con 126 kilos levantados. Tengo también la categoría de hasta 65 kilos. También tengo el récord de España con 131 levantados. Compito también en la categoría de no discapacitados, por llamarla de alguna manera. Y tengo el récord también de España en Máster, Máster 2, que es a partir de 50 años. Y ahí he levantado 135 kilos en el campeonato de Europa que hubo ahora el mes pasado. El deporte es la vida. El deporte me da todo. Vamos a ver, el deporte te ayuda a no pensar en cosas que no son necesarias para la vida. Bueno, yo he hecho muchos deportes, la mayor parte de ellos de equipo, deportes de grupo. Pero nunca fui mucho muy de grupo, sabes, porque yo el deporte lo veo, lo tomo a mi manera, sabes. Yo lo vivo, mi deporte lo vivo. Y como hacía deportes en grupo, baloncesto, etc., pues como todo el mundo nos implicaba igual que yo, pues decidí buscar un deporte que yo pudiera implicarme hasta el punto que yo decidiera. Por eso, encontré la atrofia, empecé a competir, y bueno, pues bastante bien. Siempre fui picando, campeonatos de España, récord de España. Bien, que se me da bastante bien. La rutina de entrenamiento, vamos a ver, yo hago cuatro veces banca a la semana. Pues hago dorsal, el día que me queda hago dorsal y complementarios de hombro, de trapecio, bíceps, críceps. Pero bueno, lo fundamental es la banca. Lo que yo entreno y lo que me preparo es para la banca. Que mire para arriba, que mire para arriba, para abajo nunca. Y para atrás ni para coger impulso. Deporte es lo que le pidas al deporte. El deporte te va a dar todo lo que le pidas. Y te va a quitar de malas historias, de malos pensamientos, de malas influencias, de mal todo. Aquí, yo para mí vengo para aquí... No sé, no sé cómo decir, ¿no? Yo estoy muy feliz, muy contento y... Y el deporte es la vida, ¿no? Y más para nosotros, que nosotros tenemos, pues eso, unas limitaciones. Que no podremos hacer todo lo que nos gustaría, ¿no? Pero el deporte, sí, porque el deporte... Yo me pongo al lado de cualquier compañero que levante pesos, y yo puedo levantar tanto o más que cualquiera de ellos. Es una satisfacción, claro.